Bien, y ya estamos de regreso y hoy día no me encuentro sola, qué bueno que tengo compañía y estoy junto a don Patricio Parga. Don Patricio, un gusto saludarlo. Muy buenos días, María Heria, sí, un gusto. Don Patricio, consultor previsional. Estamos de moda, parece, con el tema, ¿no es cierto? Así es. Quiero que conversemos un poquitito, don Patricio, acerca de lo que es la pensión garantizada universal. Exacto. Cuéntame un poquitito que se ha hablado mucho en las noticias, se ha hablado mucho del tema de los gastos mortuorios, hablemos un poquitito ahí, lo escucho y me quedo muy atenta para aprender de usted. Sí, la verdad es que es un tema bastante, dice María Heria Sila, que está muy de moda, sí, y no es novedoso. Lo esperábamos hace mucho, mucho tiempo. Afortunadamente ya es ley y va a ser un beneficio para gran parte de la población, incluso para un gran segmento de la llamada clase media, que está tan olvidada en nuestro país. Así es. Hoy día recibe este beneficio, ya que hablamos de aquellas personas que reciben pensión de hasta 999.999. Ya. O sea, de un millón hacia arriba no reciben el beneficio, lo cual está bastante bien. Claro. Sin decir que un millón es bueno. Cuando se habla de pensiones dignas, ¿qué es digno? ¿Qué es digno? Va a depender de la persona que seamos. Entonces, claro. Regular, un millón ya, pero de ahí para abajo todos recibirían este famoso aporte que se llama PGU, Pensión Garantizada Universal. Evidentemente va decreciendo de acuerdo a los montos que perciba esta persona. Y el otro requisito es no pertenecer, yo lo digo al revés, porque se habla de pertenecer aquí, después acá y después acá. Entonces, mejor vámonos a la exclusión. No pertenecer al 10% más rico, perdón, más rico, al 10% de gente con mayores ingresos. ¿Ya? Ese 10% queda excluido de este beneficio. Entonces, todos los demás tienen derecho al beneficio, ¿cierto? Y hasta un millón de pesos de pensión. Todos van a recibir esta PGU y de hecho ya están recibiendo, ya se están pagando. Qué bueno. Muy buena noticia. Ahora, una consulta. Las funerarias están advirtiendo una letra chica en este PGU. Porque dice que los beneficiarios perderán 200.000 pesos para gastos mortuarios. ¿Quién nos puede comentar acerca de esta información? Porque es bien peculiar. Sí, sí, bien singular. La verdad es que yo, fíjate que ni siquiera diría, no diría perder. Pasa que en primer lugar, todos los beneficiarios del decreto ley 3.500. ¿Cuál es el decreto ley 3.500? 3.500. Todas aquellas personas que han pertenecido o pertenecen a una AFP. Ya. Y se pensionan luego a través de una AFP o a través de una compañía de seguro. Todo eso está cubierto por el decreto ley 3.500. Ajá. Los otros pensionados que hay, un gran número, un buen número todavía, son aquellos que pertenecen al IPS. ¿Ya? Ex-INP. Ah, perfecto. Ya, ex-INP. Hablamos de INP para que sea más entendible. Ya, las antiguas cajas. Todavía hay mucha gente pensionada bajo ese régimen. Y todavía hay cotizantes del IPS. Hay algunos que están cotizando y que aún no se pensionan. Entonces, lo que tú acabas de leer es específicamente va dirigido a aquellas personas del IPS, a los pensionados del IPS, que tenían un beneficio que en el sistema de AFP se llama cuota mortuoria. ¿Ya? ¿Ya? Pero para los efectos vamos a hablar de cuota mortuoria para ambos casos. ¿Ya? Era una cuota mortuoria para los IPS, ¿ya? Ex-INP, que hablaba de 600 y tantos mil pesos más o menos. O sea, ya, o sea, puntualmente va entonces para los del IPS. Este cambio. Este cambio. Este cambio. ¿No es general? Ahora, claro, porque ahora se generaliza las 15 UEFs como cuota mortuoria. Ya, perfecto. Y al decir las 15 UEFs para los del decreto de la I-3500, o sea, los AFP, es más fácil hablar así. Ya, sí. Los AFP o los compañías de seguro ya siguen, no hay cambio ahí, siguen con sus 15 UEFs de cuota mortuoria, que siempre ha sido. Que siempre ha sido, perfecto. Y a los del IPS, ¿cierto? Entonces, ahí, claro, se les rebaja a 15 UEFs, que eran más de 15, porque eran 600 y tantos mil pesos, eran como 20 algo UEFs, entonces, ahí es donde dice la trampita, o sea, la letra chica. La verdad es que no es tan letra chica, porque espérate, fíjate que dice en un artículo por ahí que al momento de pensionarse, los IPS, al momento de pensionarse, obtendrían un beneficio de enseguida 200 mil pesos. Enseguida. Enseguida, inmediatamente. Entonces, y después, y después seguirían las 15 UEFs, entonces, no es que los perdí, ¿te fijas? No es que los perdí, sino que los perdí, y entre comillas, no yo, porque yo voy a morir. Claro que sí. Porque esta cuota mortuoria es para los beneficiar, para los, perdón, los deudos. Ya, claro. Entonces, entre comillas, perdí parte de los 600 y tantos mil, pero resulta que los voy a recibir en vida yo. Porque yo me pensiono, y de esos 600 y tantos mil que ibas a recibir tú como esposa, ¿ya? Chuta. Para pagar mi, para pagar mi, mi, mi cosa mortuoria. Claro. Entonces, yo recibiría al momento de pensionarme 200 mil, yo, en vida. Para manejar, ya, perfecto. Y tú, cierto, deudos quedarían con las 15 UEFs. Sí, claro. Eso dice por ahí un articulito, eso no está muy claro todavía. Ya. Entonces, de esa forma, menos estaría perdiendo nada, ¿te fijas? Porque lo recibiría igual, en vida, ¿ya? No obstante, si así fuera, no es perder, porque es un beneficio que, a ver, ¿cómo dijera? Es solamente una vez, evidentemente. Claro. Creo que había una película, solo se, no, solo se muere una vez, ¿ya? Entonces, es una vez, pero el beneficio que estoy teniendo de la PGU es de por vida, y es todos los meses. Ah, perfecto. Entonces, es un poco... Hay que poner un poquitito más atención a lo que se dice. Sí, exactamente. Quizás hay unas ciertas palabrillas por ahí. Ahora, mirado el punto de vista de las funerarias, evidentemente que se les presenta un problema, porque las funerarias funcionan en base a este beneficio. Este beneficio a los deudos. A los deudos, exactamente. Entonces, existe un gran porcentaje de personas que, al fallecer un familiar, le contratan a la funeraria por el beneficio. Por el beneficio. Entonces, la funeraria se adecua... Se maneja en con eso. Se maneja, pero... Trabajaban directamente... Seiscientos y tantos mil. Y ahora eso le bajaría a 15 uefes. Claro que sí. Que fija, entonces le baja en 200 mil aproximadamente. Entonces, de ese punto de vista, habría un desmedro en los ingresos de la funeraria. Claro. Pero es un tema que... Ya, es un tema que va más allá, digamos, propiamente tal de lo que se está viendo. Exactamente. Ah, ahí está entonces. Oiga, y cambiando un poquitito ahí, dicen que están aumentando los jubilados en un 42,6%, pero los hombres siguen trabajando, perdón, los hombres siguen recibiendo montos más altos que las mujeres. ¿Qué nos puede comentar sobre esa situación? Cómo no, separemos en dos, en dos, ese punto. Ya. Uno, que han aumentado los pensionados. Sí, es una realidad porque en el último tiempo han ido disminuyendo de una forma extraordinaria. Y han disminuido los pensionados fundamentalmente por las bajas en mis capitales, por las bajas en las tasas del mercado, todo lo que ha ocurrido, ¿cierto? Entonces yo tenía tantos millones y ahora tengo tantos menos algo millones. Entonces, de ese punto de vista, sí, han bajado mucho, mucho los pensionados, porque hay gente que ni siquiera cumple requisitos, entre comillas, porque para pensionarse en una compañía de seguros, en renta vitalicia, se requiere de un capital determinado. Entonces, esa persona, eventualmente, si quiere irse a una compañía de seguros, tiene que tener ese capital mínimo. Y con esto de los retiros y con esto de las bajas en la rentabilidad, no alcanzan a llegar a ese monto. ¿Ya? Sí pueden pensionarse en AFP, pero tampoco lo hacen porque ha bajado mucho su plata. Entonces, han ido postergando. La gente no decide postergar en la jubilación. Tú lo has dicho. No obstante, la noticia lo que habla es que ha aumentado el número. Sí, ¿cómo así este juego, digamos de...? Y es porque yo lo que hablaba era pretérito. Lo que voy a decir ahora ya es prácticamente de ahora, presente. La rentabilidad ha mejorado, afortunadamente ha ido recuperando. Y la estabilidad en términos financieros en el país se ha ido logrando. Poco, pero se ha ido logrando. ¿Ya? Se vislumbran y ahora viene otra vez esta cosa de Rusia y esta pelea grande que hay por allá. Y Ucrania y vemos que está subiendo el petróleo. Lamentablemente también nos toca a nosotros. No obstante, así todo, la gente se ha pensionado. Y lo otro es que las tasas de captación, vale decir, para que nos entendamos mejor, los costos de pensionarme, el cuánto me cuesta pensionarme, ya, esas tasas han subido. O sea, no, si yo por ejemplo... Me conviene hoy día pensionarme porque es un poquito más barato. Se comille, es un poquito más barato. Es que ese me convendría, y siempre me lo preguntan, siempre, ¿me conviene o no? Y claro, mi respuesta es siempre la misma, va a depender de cada persona, cada caso en particular. Ya, perfecto. Hay que conversarlo, hay que analizarlo y hasta qué punto puedo dar el paso, si me conviene o no. Va a depender del capital que tiene, el grupo familiar. Con el tema de los retiros, si es que puedo. Porque hay gente que se puede jubilar, quizás, pero después busca otro trabajo, tiene otros ingresos. Así es. Entonces, en el fondo hay como... O sea, se podría hablar que va a depender del caso particular de cada persona. Absolutamente. Una vez hecho, digamos, una vez que fueron este tema de los retiros. Quizás si no hubiese existido eso... Y mira, lo conversaba con un amigo ahora, ahora, antes de llegar al canal. Venía conversando justamente con un querido amigo y él hizo los tres retiros y pudo retirar el total, el 10%. Retiró 12 millones de pesos, ¿ya? Entonces, 12 millones en su capital incide. Pero, por supuesto. Entonces, yo le dije, lamentablemente, hueco, porque resulta que si no hubiese retirado los 12 millones, hoy día tus pretensiones de pensión, porque una pensión anticipada, él no tiene los 65. Tus pretensiones de anticipar la pensión habrían sido mayores, con mayores posibilidades, digamos, que ahora, porque retiraste 12 millones y entonces te bajó tu capital fuertemente en 12 millones. ¿Y qué pasó con las mujeres? Pero en ese minuto necesitaba los 12 millones. Sí, no, estamos claros que hay mucha gente que tuvo que hacer su retiro en forma personal, particular, trabajo, pandemia, en fin. Otros no, porque sus platas están en cuentas de ahorro. Justamente. De pasaditas. Justamente. Y un gran número. Sí, pues, no es menor. Es que es un gran número. Disculpa, Amón, hay un 55% de las platas que se retiraron, productos de los 10%, están en este momento invertidos en otros fondos. Eso es lo que más hizo la gente, parece, ¿no? ¿Perdón? Eso es lo que más se hizo. Lo que más se hizo, hija. Y lo otro que se hizo fue arreglar esta casa que se me había quebrado esto, arregla el techo, arreglos en general. Tú ves que en la ferretería no había esto. No, nada, nada. De todo, de todo, tú pedías recrón, que esa cosa para pegar las baldosas, yo digo, baldosas, se me cayó el carnet, ¿verdad? No se preocupe, somos familia, con la prueba de aptitud ya se me cayó el carnet. La cerámica, el becrón no hubo, si no me he llegado, no hay, becrón, con tetú, no hay, cables, no hay, un montón de cosas. ¿Y por qué? Por la circulación. ¿Y cómo? Pero si la circulación, o sea, los retiros eran para yo subsistir porque estoy muy mal. Justamente. Sin comentario. Choco. Sí, no sé, hubo un gran porcentaje. ¿Y qué pasa con las mujeres con el tema de pensión también? ¿Van a la par? ¿Van igual? No vamos, no. No van a la par todavía, yo creo que falta un poco para que vayan a la par. Ojalá, así fuera y debiera ser. Pero es muy fácil decir, y no le estoy diciendo a María Graciela, sino que decirlo en términos generales. Es muy fácil decir, ellos tienen mayor pensión que nosotros, ¿por qué? Y casi la bronca por eso. Es que siempre se ha discutido el tema de la desigualdad, que se yo. Pero veamos la génesis. Las mujeres se pensionan antes también. Claro, pero veamos la génesis del por qué tienen menor pensión. Uno, yo defiendo el sistema previsional, no de AFP en general, ya, de pensión. Primero que todo, la base, ¿cuál es para pensionarme? Mi renta que yo percibí cuando yo era activo. Claro. Tú. Y siempre ha sido, estoy histórico, en que la renta de la mujer ha sido más baja casi en un 30% que la renta de un hombre. En iguales condiciones. En iguales condiciones laborales. Siempre ha sido así. Lamentablemente, y hay que empezar a mejorar esa situación. Porque no podemos pretender que si tú ganabas 500 y yo ganaba un millón y medio, mi pensión sea igual a la tuya. Claro. Es imposible. Sin comentario, otra vez. Ya. Entonces, lo que hay que mejorar es la base. O sea, el ingreso para la mujer debiera ser exactamente igual que el nuestro. Ahora, el tema está por el lado de la maternidad. Es ahí donde está el problema, ya. No, es que la mujer no me conviene porque tiene tantos meses de pre y después de post y después por el niñito, la niñita. O sea, claro, muchas veces no se le daba el trabajo a las mujeres porque estaban en una edad fértil, como se dice. Ese era un problema. Y el otro, que es consecuencia, es lo que se llaman las lagunas. Entonces, normalmente la mujer tiene muchas más lagunas previsionales que nosotros. Claro. Por lo mismo. Porque, conversado con el esposo, ¿cierto? Coordinan y, ¿sabes qué? Quédate un tiempo cuidando al niño, cuidando a la niña. Sí, claro. Porque yo prefiero que tú estés encima de los niños a que ingrese unas lucas más. Se podía en esos tiempos, ¿ya? Y hoy día están los efectos. Entonces, la señora se retiraba dos, tres, cuatro años porque tuvo un niño. Claro. Y eso es laguna previsional. Y eso es menos costo al final después, perdón, menos capital cuando me voy a pensionar. Ya llevan dos factores. Y resulta que después tenemos otro niño. Y otros dos, tres, cuatro años sin ir a trabajar la señora, sin cotizar, sin imponer, siguen las lagunas. Entonces, uno, el bajo ingreso de la mujer versus nosotros. Uno. Dos. Las lagunas previsionales de la mujer son mucho mayores que las nuestras. Y tercero, y escúcheme bien, por favor, ellas, usted señora, viven más que nosotros. Eso me gustó. Entonces, la expectativa de vida de la mujer es mayor que la nuestra. Entonces, es muy lógico pensar que si un millón a mí me debe durar diez años, ese mismo millón a ella le debe durar 13, 14 o 15 años. Sí, porque, a ver, las mujeres se jubilan antes. Se supone que viven más años. Y también, por otro lado, claro, el tema de las lagunas, imagínense yo que tengo cinco hijos, la cantidad de lagos, lagunas y todo. Yo no sabía. La cantidad de lagos, lagunas y todo lo que debo tener. Exactamente. Pero, pero finalmente, entonces, las mujeres, esto de atrasar la edad de jubilación. Ya. ¿Qué piensa usted de eso? Mira, en el mundo va para allá. Porque además el rango etario ya también ha ido aumentando mucho más. Exactamente. Estamos hablando que quizás hace 20, 30 años una persona de 70 ya era un abuelito, que sí. Y hoy día vemos una persona de 70 años todavía es una persona muy joven. Gracias. ¡Mir! Le chunté. ¿Para qué hablar de...? Y estoy de cumpleaños hoy. ¿Hoy día? Además. Ah, no. Yo sé que hay distanciamiento social, pero le voy a... Y pasado los 70... Permiso, yo sé que estamos saliendo, pero... ¡Muchas felicidades! Estamos todos vacunaditas, todas las cosas. Totalmente, totalmente vacunados. Así que... Entonces, claro, ella habla de 70. Así que me dicen que le manden un muy, muy, muy feliz cumpleaños también. A quienes me digan muchas gracias, muchas gracias. Así que, muchas felicidades. Incluso más, fíjate, todas las 70, hablaba yo de 50, de 60. Bueno, sí. Hablaba de una persona de 50, 50 años. Antes, a los 20, 22 años, una persona ya estaba casada, con hijo, el marido trabajando y ahora... Correcto. ...son unos lolos. Entonces, ocurre que la expectativa de vida, evidentemente, es mayor. Entonces, la mujer vivía más, ahora con mayor razón, vive más. Y esto de quedarse en los 60, a lo mejor nos convendría que sea a los 65 parejo. A lo mejor. Una situación muy personal, pero dado las condiciones que se nos están dando, en ningún caso estoy diciendo yo como castigo. Sí, porque hay gente que piensa eso, fíjate. Que en el fondo que siente como que, oye, he trabajado toda mi vida y quieren que siga trabajando. No, yo digo, una persona que trabaja también se mantiene activa. Una persona, las edades han cambiado, la gente ha cambiado mucho. Entonces, en el fondo, si yo tengo 65 años y puedo seguir trabajando y estoy bien, en el fondo no... ¿Por qué jubilar? ¿Cuánta gente no se jubila y vuelve a buscar otro trabajo? Por mi experiencia, y que son hartos, hartos años en el tema previsional, son muchos años en realidad. Y en seguro yo tengo 40 y tantos años en seguro, en general. Imagínese. Y ahí está el seguro de vida. En este último tiempo, en los últimos 10 años más o menos, la mujer no se pensiona a los 60. No. No. ¿Y qué pasa si no me pensiones? Yo aquí en el programa lo he dicho muchas veces. Oye, llegar a los 60 no significa, porque me llaman y me dicen, tengo que pensionarme. Y lo repito una vez más, no es que tengo que pensionarme, cumplió la edad, 60, pero pensionarse es voluntad tuya, es voluntad de cada cual. Ah, entonces no me pensiono porque yo estoy bien. Y yo sé que está bien. Claro. La mujer, igual que nosotros, digamos, con la edad que tenemos, seguimos cascando. Entonces, en mi experiencia me lo ha dicho, ¿cierto? Que no se pensionan o se pensionan, pero siguen trabajando. Y hasta qué punto les conviene pensionarse y seguir trabajando. Hay que analizarlo, volvemos al punto, uno por uno, caso a caso. Yo antes en este mismo programa decía, conversemos su pensión. Porque la idea es conversar, caso a caso, con la persona individual, valga la redundancia. Mire, entonces, don Patricio, a ver, haciendo como un resumen, ¿podríamos hablar entonces que este tema de la pensión garantizada universal, el tema de los gastos mortuorios, entonces estamos hablando que esto va puntualmente, ahí hay como un... Sí, hay un, como limbo. Hay algo que queda como en el aire, pero finalmente estos 200.000 pesos no se pierden. Claro, no se perderían. Especialmente para estas personas que son del IPS. Exactamente, solo para ellos. Solo para el IPS. Aquí los que se van a ver afectados de alguna u otra manera son las empresas funerarias. Exactamente. Estamos como por ese lado. Exacto. Perfecto. Se estandariza, por así decirlo, la cuota mortuoria en 15 UF, o actuales IPS y sistema de AFP y compañía de seguro. Ya. Y me conviene jubilarme hoy. La pregunta del millón. La pregunta del millón. Y una vez más vamos a decirle, conversemos. Porque realmente hay que analizar. Hay que analizar. Tal vez sea buen momento. Porque las tasas, como lo veíamos hace un minuto, han subido. Entonces, hoy día, con los X millones, me obtengo 10 pesos. Y ayer, con los mismos X millones, obtenía 9 pesos. Entonces, de ese punto, a lo mejor me conviene pensionarme hoy día. Porque han subido esas tasas de colocación. De todas maneras. Muy bueno. De todas maneras. Y lo segundo, que se ha nivelado un poco la situación en nuestro país. Al menos estaba bastante más quieta. Entonces, a lo mejor es conveniente aprovechar el minuto. No obstante, se puede iniciar todo el trámite. Y al momento de firmar, tomamos la decisión. ¿Sabes qué? No me conviene. Y no se pensiona. Y no ha pasado nada. No hay compromiso. No hay costo de por medio. No hay nada. Hicimos toda la gestión. Pero en ese minuto, vimos que las bolsas cayeron. Que lamentablemente, mi capital de nuevo bajó. No nos pensionamos. Claro. ¿Te fijas? Por eso, conversar la pensión. Así que ya lo sabe. Si usted quiere conversar. Si tiene dudas. Si está con algunas inquietudes. Ahí tenemos, ¿no es cierto? A los datos de Don Patricio Parga. Consultor previsional. Su teléfono. Me parece que está ahí o no. No, ahí está. Ahí está el correo. Ahí está su correo. Parga y asociados arroda gmail.com. Y su teléfono es más 569-9334-1904. Ahí está. Para que usted pueda comunicarse directamente con él. Con esto lo vamos a despedir, Don Patricio. Pero no se nos va a ir sin haberle cantado. Me dicen, ¿estamos listos el coro, no? ¿Estamos listos? Sin desearle, mire qué sorpresa más linda para cantarle un cumpleaños feliz. Vamos a escuchar ahí que aparezca la música. Si no canto yo, me dicen nomás. Un, dos, tres. Estoy preparada. De aquí a un... Ahí está. Por favor. Mire, mire qué bonito. Ya. Mira. Ayúdenme a cantar, sí, por. Esta es la cumbia. Mira, lo vamos a bailar entonces. Que tenga un maravilloso cumpleaños. Muchas gracias. Que lo pase bien, que disfrute, que regalonee, reciba todas las bendiciones. Que le queda mucho por vivir, mucho por disfrutar, mucho por pasarlo bien. Así que un montón de felicidades. Igualmente, ha sido un gusto conocerlo. Y con esta música deseándole un feliz cumpleaños. Nos despedimos y nos vamos a una pequeña pausa. ¡Ah! Nos despedimos. Nos despedimos hasta mañana ya. Un abrazo. Un beso. Feliz cumpleaños. Me están diciendo nuevamente de aquí, del equipo. Gracias, chicos. Un abrazo a todos. Gracias, chicas. Enorme. Gracias por su acogida, por estar conmigo. Y mañana nos vemos sin falta. Un beso y nos quedamos aquí celebrando el cumpleaños feliz. ¡Vamos! Eso. Muchas gracias.